Buenas, mira, esto es un mensaje para esa gente de Pagma, estos señores animalistas. Aquí estoy yo desbrozando el monte, limpiándolo para que los animales puedan andar, evitar incendios, para más o menos mantenerlo. Aquí me veis en medio del monte. ¿Sabéis quién me paga todo esto? ¡Los cazadores! Aún estoy esperando que me llamen los de Pagma para hacer alguna limpieza del monte o sembrarlo de alimento para los animales. ¡No! Estos señores solamente cobran subvenciones, no se gastan un duro. Los cazadores lo pagan de su bolsillo. Yo no soy un cazador. Me dedico a limpiar el monte, a sembrarlo, a este tipo de labores agrícolas. Aún estoy esperando a ver cuándo me llama Pagma o alguno de estos partidos que se llaman ecologistas o animalistas para limpiar el monte, atenderlo, llevar de comer a los animales. Sí, también hago siembras que me pagan los cotos de caza para sembrar el monte, para que los animales tengan de comer. También tienen bebederos para que los animales, cuando hay sequía, tengan para poder beber. Aún no he visto yo a ninguno de estos señores que salen por ahí en las manifestaciones y en internet. Esa gente, esa gente de las ciudades, aún no los he visto yo por aquí, por el monte, haciendo estos trabajos. A los cazadores sí, a ellos aún no los he visto. A ver, vengan cuando se animan. Venga Pagma, sácate el dinero de los bolsillos. Y a ver si gastas un duro de esas subvenciones que cobras, de dinero público.